La vida no pasa, no pasa, no pasa nada Alguien me dijo que había problemas Que no era fácil regalarte estrellas Comíamos aire viendo cometas Y un día la vida me cobró la cuenta Y tú no dices nada porque temes que algo falle Voy recogiendo todas las palabras que regaste Y me lastima lo que sabe el día de hoy Y el mundo no entiende el por qué ¿Por qué me diste tus brazos? Si vas a llevártelos ¿Por qué me diste tus ojos? Si habrías de cerrarlos ¿Pa' qué trajiste al corazón? Si no ibas a dármelo Alguien te dijo Que no había vuelta Y que si acaba se cierra la puerta La vida elige nuestros destinos Pero no elige cómo los vivimos Y tú no dices nada porque temes que algo falle Voy recogiendo todas las palabras que regaste Y me lastima lo que sabe el día de hoy Y el mundo no entiende por qué ¿Por qué me diste tus brazos? Si vas a llevártelos ¿Por qué me diste tus ojos? Si habrías de cerrarlos Si habrías de cerrarlos ¿Pa' qué trajiste al corazón? Si no ibas a dármelo Si no ibas a dármelo ¿Por qué me diste tus ojos? La vida no pasa 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 En la vida no pasa, no pasa, no pasa nada En la vida no pasa, no pasa, no pasa nada Voy a ver pa'l corazón